El premio a la mejor animación del Festival Scout 2011 es para el Scout de Castilla-La Mancha. ¡Un aplauso! Y el tercer premio del Festival de la Canción 2011 es para el grupo Scout Asecura de Scout de Andalucía con la canción 19 de febrero del 2010. Que venga alguien a recoger el premio, por favor. ¡Un aplauso! 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 Un aplauso! ¡Un aplauso! No, no, no. No, no, no. Porque el tiempo perdido no tiene sentido y no vale la pena. Y hay muchas razones para ver tus días sin nubes de tormenta. Cada uno tiene un sitio y para todo hay un lugar. Somos todos hijos de la primavera. Cuando no encuentres sentido, cuando nada es especial. Junto a mí ven a cantar. La rumba de la tierra. La rumba de la tierra. Eh, eh, oh, oh, canta la tierra. Eh, eh, oh, oh, canta la tierra. Eh, escúchame, recuerda, tenemos que salvar a la madre tierra. Los mares, los ríos, los montes, las selvas, son tuyos y míos. Mi fruta es la espera. La tierra nos ofrece otra oportunidad. No podemos hacerla subir más. Cada uno tiene un sitio y para todo hay un lugar. Somos todos hijos de la primavera. Somos todos hijos de la primavera. Cuando no encuentres sentido, cuando nada sea especial. Junto a mí ven a cantar. La rumba de la tierra. 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 Bravo. La rumba de la tierra. ¡B-R-A-V-O! Bravo. ¡B-R-A-V-O! Bravo.